Unidas por Don Benito ha presentado un avance de su programa electoral y a buena parte de su lista encabezada por Martín Román y Javier Galán. Bueno, yo me llamo Martín Román, ¿vale? A día de hoy soy el responsable de grandes cuentas de la empresa Resilux Ibérica de Bagging, que es una multinacional belga. Bueno, nosotros estamos completamente orientados a la producción de plásticos. En principio deberíamos ser los número uno, pero somos de las empresas más concienciadas con la sostenibilidad y con el tratamiento de cualquier tipo de residuos. Llevo diez años en la gestión de las grandes cuentas para Resilux y al margen de eso, bueno, pues soy un trabajador de toda la vida. No me puedo definir de otra manera. Soy un currante con cualquiera de la calle. Cualquiera de los conciudadanos de Don Benito me puede ver cualquier fin de semana trabajando o ayudando a mi padre o algo así. Pero soy una persona de a pie, una persona muy normal. Luego tengo a mi compañero Javier, número dos, Javier Galán, conductor de autobuses, en política de ECE, que yo lo recuerdo. También puedes poner tu... No, yo fui candidato en 2015, siempre he estado interesado en la política, un obrero, gente de la calle. Y la número tres, María Ángeles, María Ángeles Velarde, ¿no? Sí, las segundas elecciones contigo, me refiero. Trabajo con sociosanitarios, con personas dependientes. También trabajo en la hostelería los fines de semana. Y bueno, mi reto siempre son los animales. Donde hay una candidatura con los animales, habría estado apoyándolos, ya que hay muchos animales abandonados, nadie ha cenado por ellos. Y bueno, pues a seguir luchando también. La número cuatro es Belén. Soy Belén, ¿cuéntra? Paso ahora si quieres la candidatura que ya está, ya está suficientemente. Luego tenemos a María del Rosario, no puede venir por una pequeña... Porque está indispuesta, ¿vale? También es una firme activista de los derechos de los animales, del animalismo. Luego tenemos a Antonio Plaza, que es un vecino de aquí al lado. Antonio también es un activista político que ya está jubilado a día de hoy, muchos años a la izquierda. Galia Trejo, la tenemos como independiente. Galia es ingeniera química. Y ahora mismo lo que tiene pendiente es con nosotros un... Tiene que venir a vernos porque Galia seguramente fiche con nosotros. Estamos en negociaciones. Y bueno, te puedo seguir diciendo gente, Mario también le tenemos aquí, Mario Soceda. Básicamente también tenemos a Luis, que también está jubilado, Sergio. Básicamente tenemos una candidatura que es de gente trabajadora. O sea, es gente de la calle, preocupada por el animalismo, preocupada por los servicios, preocupada por el futuro. Y es básicamente lo que se puede definir. ¿Alguna pregunta? Una representación de la sociedad calabazona, por decirlo de alguna manera. A ver, la opinión del partido es sí a la fusión, sin ningún tipo de tapujos, sí a la fusión. Otra cosa son las condiciones. No es una carta en blanco, es lo que te he comentado antes. Tenemos que darle la voz a la gente. No podemos coger un voto cautivo y tomar decisiones a partir de ahí. ¿Por qué no podemos tener un nombre acorde a lo que pide el pueblo? ¿Por qué no podemos tener más información en la calle de las ventajas del sí? ¿Por qué no podemos tener más información en la calle de cuáles son los inconvenientes del no? Entonces, un poco lo que necesitamos es que se ponga negro sobre blanco. ¿Qué hay alrededor de todo esto? Hay una estrategia política, porque cuando fusionemos las dos poblaciones tendremos una mayoría de votos de cierta candidatura. Hay un interés en cuanto a empresas que ahora mismo tienen la connivencia de uno u otro ayuntamiento para que no exista esa fusión. Es decir, vamos a ver qué es lo que está ocurriendo detrás. Entonces, lo ponemos negro sobre blanco y que los ciudadanos decidan. Yo he escuchado el otro día un cambio de… un giro dramático acerca de la opinión que tenemos de la fusión un día y la opinión que tenemos otro. Según nos van presionando los votos o no nos van presionando los votos, las posibles alianzas y etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué algo tan coherente como ponerle al pueblo don Benito Villanueva no se puede hacer cuando ya se ha hecho y ya ha ocurrido? ¿Cuál es el miedo? ¿Que se parezca a Villanueva? No ocurrió con Pueblo Nuevo Peñarroya, que es al revés concretamente, que es Peñarroya-Pueblo Nuevo, ni con Ozas, ni con Cebreiro. O sea, son poblaciones que ya se han fusionado y en las cuales ha quedado el nombre de las dos poblaciones. ¿El miedo es realmente ese o hay otros? Entonces, es un poco… ¿de dónde están los problemas para tomar según qué decisiones? En cuanto a independencia, muy urgente, ley de dependencia desde el ayuntamiento, muy urgente, tenemos que cuidar de nuestros mayores. Es prioridad número uno, nos lo han dado todo y se lo debemos. No podemos tener una ley de dependencia laxa, cueste lo que cueste, y no podemos estar abandonados. Bajo ninguna circunstancia, ni física, ni mental, ni emocionalmente, a nuestros mayores. Va a ser un objetivo número uno. ¿De acuerdo? En cuanto a la sanidad pública, bueno, la gestión de la sanidad pública sería un tema a defender más desde el tema regional, ¿vale? Por nuestra parte, una vez que se organice, si se lleva a cabo la fusión y no tenemos ninguna catástrofe en las elecciones, lo que tendremos que hacer es estar vigilantes para que la atención primaria, de alguna manera, siga cuidándose de la misma manera que se está haciendo en otros sitios, ¿vale? Cada empleo no es un empleo como tal. La gente habla de empleo y habla de que necesitamos empleos dignos, porque los empleos son proyectos de vida. Nosotros necesitamos que la gente tenga un proyecto de vida, con un trabajo que le ayude a fijar su residencia aquí y que, de alguna manera, permita que estas empresas que nosotros queremos acaparar de segunda, tercera, cuarta gama de alimentación, estas empresas que tienen facilidad para implantarse en Don Benito, en Villanueva, porque, afortunadamente, tenemos la materia prima, que creen en un empleo digno que permita que no solamente los ciudadanos de hoy tengan un futuro, sino que también lo tengan nuestros hijos. No podemos seguir permitiendo que nuestros hijos se vayan de nuestro pueblo. Tenemos que hacer lo imposible porque hay un desarrollo y desde el ayuntamiento tiene que haber proyectos que sean capaces de buscar la financiación para que esto se lleve a cabo. Esto es factible, esto se ha hecho. De hecho, nosotros, en la empresa en la que yo trabajo, lo hemos hecho. Lo que se puede hacer. Nosotros tenemos una empresa con 150 empleados en un pueblo de 2.000 habitantes que ahora mismo tiene pleno empleo. Entonces, tenemos que ampliar esa industrialización 6.0, que es a la que podemos acceder, también integrando industrias tecnológicas. Todo esto se puede hacer desde los asuntamientos y se puede favorecer. Y un programa integral de gestión de colonias felinas que ya ha sido rechazado por el Ayuntamiento de Don Benito, pero que nosotros pondremos en marcha si llegamos al Gobierno. No sabemos en qué condiciones, pero si tenemos esa oportunidad y los ciudadanos de Don Benito nos dan la oportunidad de llegar al Gobierno, nosotros pondremos en marcha ese programa integral de gestión. También eliminaremos las subvenciones desde el Ayuntamiento a cualquier empresa cuya actividad implique un maltrato animal de cualquier tipo. Quiero recalcar esto. No habrá ayudas ni subvenciones a empresas cuya actividad implique maltrato animal de ningún tipo. Las sociedades maduras se miden por la forma en la que tratan a su entorno, a sus animales y a sus mayores. En educación, pues haremos un refuerzo a la educación pública y de calidad, asigiendo que el aumento de población no desmantelen ni colegios ni institutos. Cuando haya una sola población, es posible que ciudadanos que ahora mismo son de Vía de Nueva puedan elegir colección de Don Benito y viceversa. Vigilaremos para que haya un desmantelamiento una vez que se organice este tipo de reorganizaciones. También queremos implantar planes de conciliación. Tenemos que facilitar la vida de nuestras mujeres trabajadoras y, en general, estos planes de conciliación incluyen actividades en campamentos no urbanos y al aire libre para los niños, que, además, tendrán un cupo subvencionado para familias desfavorecidas. Tenemos que fomentar la integración social de cualquier tipo de colectivo en riesgo de exclusión. Las políticas educadoras y las charlas contra la violencia de género y el bullying, algo que está bastante denostado, son muy importantes y, además, son prioritarias en nuestro programa. Y también el diálogo intergeneracional con nuestros mayores, así como el diálogo con colectivos LGTBI. Y, en cuanto a cultura y deporte, queremos instalar un programa de becas deportivas en la base del deporte, dando prioridad no tanto a la competición, sino como la participación, como valor social y educación en el municipalismo. Queremos mirar con especial atención cualquier deporte minoritario y, además, vamos a potenciar los espacios públicos que sean susceptibles de integrarse dentro del catálogo de infraestructuras que se puedan usar para cualquier tipo de deporte. Y esto es un poco lo que queremos hacer de cara a un proyecto de ciudad más joven, a un proyecto de ciudad de futuro y a un proyecto de ciudad que afronte los retos que realmente se tienen que poner encima de la mesa. Para nosotros el tema de la fusión es un tema necesario, pero no es prioritario. Estamos a favor del sí, pero también creo que hay que poner una serie de condiciones encima de la mesa antes de dar carta blanca a cualquier tipo de firma. Gracias. Gracias. Gracias.